Australia es un país habitado por 26 millones de personas, sin embargo, solo el 2% de esa población vive en un lugar que a pesar de ser uno de los estados únicos del país, sigue siendo un misterio para muchos, la isla de Tasmania. ¿Por qué pocos eligen vivir en esta isla? ¿Y qué es lo que hace que algunos se enamoren de ella y no quieran irse? Hoy vamos a descubrir por qué Tasmania con su historia y paisajes únicos, sigue siendo una joya poco habitada pero profundamente valorada por quienes la conocen. La isla de Tasmania está separada del continente por el Estrecho de Bass. El Estrecho de Bass es el cuerpo de agua que separa a la isla de Tasmania del continente australiano, específicamente del estado de Victoria. Este estrecho tiene una longitud aproximada de 500 kilómetros de este a oeste y una anchura promedio de 240 kilómetros de norte a sur. Esta es la vía principal por la cual transitan barcos comerciales y turistas. Pero esto no siempre fue así, Tasmania estuvo unido a Australia en el pasado, durante la última era glacial, que terminó hace aproximadamente 12.000 años. Los niveles del mar eran mucho más bajos y la isla de Tasmania estaba conectada al continente australiano por un puente terrestre conocido como el Puente de Bassia o la Plataforma de Bass. Este puente permitió que tanto animales como los primeros humanos cruzaran entre ambas tierras antes de que los niveles del mar subieran nuevamente. Hace aproximadamente 8.000 años, cuando los glaciares comenzaron a derretirse, los niveles del mar se elevaron, el estrecho de Bass se formó y Tasmania quedó aislada del continente australiano, convirtiéndose en una isla separada. La isla de Tasmania tiene una extensión aproximada de 68.400 kilómetros cuadrados. Se encuentra en el puesto número 26 entre las islas más grandes del mundo. Pero a pesar de estar ubicada en ese puesto, Tasmania solo alberga aproximadamente el 2.1% de la población total de Australia, una población de alrededor de 540.000 personas y de las cuales el 70% viven en las ciudades principales repartidas así. En la capital de la isla, Hobart, viven el 44%, Lancestone con el 19%, Devonport 4% y Burney con el 3.5%. El 30% restante viven en pequeñas ciudades, pueblos rurales y áreas costeras. Entonces, ¿por qué casi nadie vive aquí? ¿Qué hay en el resto de la isla? Muchas personas no eligen a este estado para vivir debido a varios factores relacionados con la geografía, la economía y las oportunidades laborales. En cuanto a la ubicación geográfica, esta ubicación insular puede generar cierta desconexión en comparación con las áreas más desarrolladas del continente, lo que hace que menos personas elijan vivir allí. Oportunidades económicas. Aunque Tasmania tiene sectores importantes como el turismo, la agricultura y la pesca, la economía es limitada en comparación con otros estados australianos como Nueva Gales del Sur o Victoria. Los grandes centros urbanos como Sydney y Melbourne en el continente ofrecen más oportunidades laborales y educativas, lo que atrae a más personas. En cuanto a la densidad poblacional, Tasmania ha mantenido una baja densidad de población históricamente, lo que significa que gran parte está compuesto de áreas naturales protegidas y regiones rurales. El clima. Tasmania tiene un clima más frío que gran parte de Australia, especialmente en comparación con los estados más cálidos y soleados como Queensland y Nueva Gales del Sur. Muchas personas prefieren vivir en lugares con temperaturas más cálidas durante todo el año. Gran parte de la isla está cubierta de impresionantes paisajes naturales, reservas y parques naturales. Más del 40% de su territorio está protegido como patrimonio natural, lo que lo convierte en un paraíso para los amantes de la naturaleza con montañas, bosques, lagos y costas vírgenes. Y si bien no existe un porcentaje exacto de que toda la isla esté completamente deshabitada, se estima que entre el 60 y el 70% de Tasmania tiene poca o no la ocupación humana, ya que gran parte de su terreno es inhóspito o está destinado a la conservación de la vida silvestre y su entorno natural. Pero entonces, ¿cuál es el atractivo de este estado? ¿A qué se dedican las personas que ya residen aquí? Una de las razones principales por las que las personas prefieren vivir en Tasmania es porque tiene uno de los aires más limpios del mundo. Gracias a su ubicación y a la ausencia de grandes industrias contaminantes, el aire que se respira aquí es prácticamente puro, algo que muchas personas y viajeros valoran profundamente. En cuanto a la economía y el trabajo, el turismo es una de las principales fuentes de ingreso gracias a los espectaculares paisajes y la rica biodiversidad. También destacan la agricultura y la pesca con productos como el vino, la miel y los mariscos. Además, en los últimos años la tecnología y la manufactura han comenzado a ganar terreno. Otra de las cosas por las que las personas aman la isla es por su flora y su fauna. En cuanto a la fauna, Tasmania es el hogar de especies que no verás en ningún otro lugar, como el famoso demonio de Tasmania. Además, la isla es un paraíso para los amantes de la naturaleza con más de 200 especies de aves y una flora diversa que incluye desde bosques de eucalipto hasta selvas templadas y, como dato interesante de esto, es el único estado australiano que no tiene serpientes venenosas. Uno de los mayores tesoros de Tasmania son sus paisajes naturales, desde la cima del monte Wellington con vistas espectaculares sobre Hobart hasta los impresionantes parques nacionales como Cradle Mountain. La isla ofrece aventuras para los amantes del senderismo, la escalada y el ecoturismo. Otra de las cosas que destacan son las playas. Sus playas se destacan por su belleza natural, aguas cristalinas y la tranquilidad que ofrecen, a diferencia de las playas más concurridas de Australia continental. Entre las más famosas se encuentran Bay of Fires, Boat Harbor Beach, Bruny Island. Debido a la latitud de Tasmania, el agua en muchas de sus playas puede ser demasiado fría en comparación con otras partes de Australia, especialmente durante el invierno. Sin embargo, en el verano de diciembre a marzo, la temperatura del agua puede ser muy agradable y las playas se llenan de turistas y locales que buscan disfrutar del sol y del mar. En resumen, las playas de Tasmania son un verdadero tesoro para quienes buscan belleza natural, tranquilidad y una experiencia auténtica lejos de las multitudes. Otra de las cosas que debo mencionar sobre Tasmania es la posibilidad de ver auroras australis en este punto de Australia. Sí, Tasmania está ubicada al sur de Australia, cerca del círculo polar antártico, lo que aumenta la probabilidad de ver auroras australis en comparación con otras partes del continente australiano. La proximidad de la isla, el polo sur magnético, la convierte en uno de los mejores lugares accesibles para verlas en el hemisferio sur. Esto es una de las cosas por las cuales también las personas prefieren vivir en esta isla. En resumen, Tasmania es un lugar único que combina naturaleza, historia y una calidad de vida envidiable. Si no la tienes en tu radar, si no sabías nada sobre esta isla y aprendiste algo en este video, espero que te suscribas, le de like a este video y lo compartas con tus amigos para que aprendan más sobre esta parte remota del mundo. No siendo más, me despido de ustedes, espero que les haya gustado el video, nos vemos en la próxima.